Estamos de vuelta en un show con Tutti, dígame qué programa más hermoso este, conociendo artistas verdaderamente con, bueno, sin límites como se llama nuestro programa, es muy lindo y sin límites ojalá todos tuviéramos esa capacidad de soñar y de creer que nuestros sueños se hacen realidad porque se hacen realidad, es decir, no así de la noche a la mañana, los hacemos realidad, trabajándolos, esforzándonos, buscándolos, tocando puertas y bueno, tantas cosas lindas que puede pasar en la vida y nosotros queremos ser una puerta en su vida también. Si usted tiene algún sueño que quisiera compartir con nosotros, escríbanos a unshowcontutti.com y vamos a ver el sueño de esta semana. Nathalie ya luce hermosa en su vestido y se siente como de la realeza con su maquillaje, con su cabello, con sus uñas, todo preparado y listo. Nathalie ya es hora de la celebración de lujo en Grandical Futura Hotel, que nos han ayudado a preparar una fiesta de 15 años que nunca olvidará. Mi nombre es Juan Carlos Arreaga, soy cogerente de Mercado y Ventas de Hotel Grandical Futura. En esta oportunidad, pues es para nosotros como Hotel Grandical Futura, un verdadero gusto haber podido colaborar en la realización de un sueño, de una enseñera como tantas guatemaltecas que tenemos en nuestro país y nosotros nos sentimos pues muy orgullosos y muy complacidos en poder llevar, haber llevado la felicidad a un hogar, a una niña que cumple 15 años. Para acompañar, también llegaron nuestros amigos de Scénica. Buenas noches, estamos aquí cumpliendo un sueño más con Tuti. Somos de Scénica, una empresa de planeación y decoración de eventos que hemos colaborado en esta noche. Nuestro eslogan también es hacer sueños realidad y creo que esta noche nos hemos unido a esta causa para poder lograrlo juntos. Participando en un sueño que cualquier quinceañera en Guatemala o en el mundo desea es tener la música de su fiesta, por supuesto, gracias a la oportunidad de Guatevisión que nos brinda de estar apoyando este sueño junto con el show de Tuti, tratando de que esos sueños se hagan realidad con música muy especial, efectos especiales, para que ese sueño pues realmente tome un auge de magia, verdad, que es lo que cualquier quinceañera quisiera en su fiesta. Porque solo se celebran tus 15 años una vez. Felicidades y bendiciones, querida Nathalie. Bueno, ya estamos aquí en la fiesta, en la celebración, muy contenta viendo que todo lo que había empezado, como un sueño, hoy se ha hecho una linda realidad, lo voy a tener siempre en mi corazón con mucha gratitud y les deseo mucho éxito siempre en su programa, porque es un programa que llega a los corazones de las personas. Aquí estoy en mi fiesta, me lo estoy pasando re alegre, pero estoy gozando bastante con todo lo que yo quiero y gracias por hacer mi sueño realidad. Adiós. Comparte tus sueños con nosotros a UnShowConTutti ArroaGuatevisión.com Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Bueno, y seguimos conociendo artistas y personas que han decidido invertir, creer, impulsar a todos estos artistas que no tienen límites. Me da mucho gusto recibir a Sofía Porras, ella es de INVEGEM, que es el Instituto de Investigación de Enfermedades Genéticas y Metabólicas. Bienvenida Sofía, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. También nos acompaña Rosaria Durán, ella es la que empezó un movimiento muy lindo, un grupo llamado Aspergar Arte para Chicos con Capacidades Especiales. Bienvenida, Rosaria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tuti? ¿Qué tal estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Y también nos acompaña Irina Masaya, ella es catedrática de la Universidad de San Pablo y también está trabajando en la asociación Intégrame, específicamente para integrar al mundo laboral diferentes chicos con capacidades diferentes. Bienvenida, Irina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tuti, contenta de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar contigo, Rosaria, para que me cuentes cómo es que, un poquito de tu historia, porque es por tu historia personal que decides involucrarte en tratar de que estos artistas, que son natos también, empiecen a descubrir sus propias habilidades. Así es, pues mi trabajo es totalmente providencial. Yo soy arquitecta y nunca había trabajado con chicos, pues. Entonces, a raíz que mi segundo hijo es autista, él es Asperger, que es dentro de la rama del autismo, ¿verdad? Sí, así es. Es una división. Empecé a tratar de llevarlo a él al arte porque él creció en ese mundo y le gustó desde pequeño. Lo que hemos tratado con él es de que él sea autodidacta, no enseñarle nada ni imponerle nada, sino que él mira el mundo diferente, entonces tratar que siga con su visión. Así como dijo Picasso, que él se tardó toda una vida en pintar como un niño, eso es lo que se trata, que he tratado yo con mi hijo, y a raíz de esto, que se convirtió en una bendición, algo que era un problema, yo lo quise compartir, ¿verdad? Era como algo que Dios me ponía, que fuera mi misión, y empecé a tratar con otros chicos para que ellos también incursionaran en el arte, que es algo que ellos tienen adentro, como todo lo que ellos tienen en ese mundo especial, ¿verdad? Es que es una comunicación, es una expresión del espíritu. Exactamente, exactamente, y sobre todo en el autismo es una forma que ellos se comuniquen, ha sido algo lindísimo, y entonces al tener a Sebastián con algo que yo descubrí, digamos yo siendo arquitecta nunca pude pintar de esa forma, porque uno tiene muchas ideas preconcebidas, en cambio ellos miran una silla y la miran con tres patas y así la dibujan, es un cubismo perfecto, entonces eso es lo que se ha tratado con los otros chicos, y por ahí vamos, ahorita ya nos estamos juntando con Intégrame, ya tenemos varios niños trabajando en la Universidad de San Pablo, ya les va a contar. Bueno, y este es el otro proyecto que también queríamos platicar, porque vamos a conocer, aparte de estos chicos, mini chefs, maravillosos, además, ¿por qué surge la idea del arte, obviamente, pero culinario? Bueno, la idea de esto es un sueño de los padres de poder integrar a los chicos en un mundo laboral, que ellos trabajen y puedan vivir de su trabajo y obtener una independencia personal y una libertad de decisión. Claro. ¿Verdad? Estas son iniciativas de trabajo, con muchas personas colaborando detrás, la iniciativa de mini chefs, Rosario puede ampliarlo, y más tarde van a ver cocinando a los chicos. Entonces, pues surge del chef Sergio, ¿verdad?, en Ambia, y con muy buenos resultados, ¿verdad? Es una unión, perdón, es una unión con la Fundación Rosas Botrán. Ajá. La Ambia y el Sergio, Sergio es el chef, ¿verdad? Pero no es cualquier chef, hay que decir qué tipo de chef. Sí, no, quiero, quiero, eso con el tenedor de oro lo acaba de ganar la semana pasada, ¿verdad? Además de ser una persona increíble, extraordinaria, que tiene mucha paciencia y mucho amor con los chicos. Por eso es que está logrando este proyecto, que realmente es una belleza. Qué lindo el poder dar de lo que para nosotros es nuestro arte, poderlo compartir con otras personas, y hoy viendo que no tiene límites, y eso es lo bonito. Me gustaría, Sofía, que me cuentes un poquito de lo que viene próximamente, en unos cuantos días, nada más. Claro que sí, INVEJEM, con el apoyo también de Asociación Paz y Bien y de Fundación Rosas Botrán, está organizando el Festival Flamenco Danza de Desganas de Vivir, el cual se lleva a cabo el viernes 11 y sábado 12 de octubre, en el Juan Bautista Gutiérrez. Es un festival que pretende sensibilizar a la sociedad sobre cómo hay diferentes maneras de inserción y abrir espacios para estos jóvenes que a través del arte, y particularmente el baile flamenco, se han expresado y han potencializado todas sus capacidades. Así que los queremos invitar a todos a que sean parte y que ese día también degusten de las tapas que los chicos de Grandes Mini Chefs van a estar preparando. Grandes Mini Chefs, me encanta. Ahora, antes de conocerlos, tenemos un minutito realmente para poder platicar, Rosaria. ¿Qué has visto tú? ¿Cómo se han transformado las vidas de estos chicos a la hora de involucrarse en ese proyecto de Grandes Mini Chefs? Pues para ellos ha sido increíble, sobre todo por su autoestima, ¿verdad? Ellos han descubierto otra fase de ellos que no se imaginaban. Irina, lo que decías de poder, a través del arte, darles ese espacio para que ellos puedan comprender sus grandes capacidades y que eso les permita a ellos seguir adelante en su vida. Sí, y no solo en el arte, Tuti, la invitación que nos ofrecía Sofía es que este evento podamos tener una plataforma donde todas las asociaciones que trabajamos con chicos con capacidades distintas es que trabajemos en conjunto, integrados, enlazados, coordinados, complementándonos, porque las necesidades son muchas. Por supuesto.